Entre 400 y 500 personas a diario deciden migrar ilegalmente a Estados Unidos desde Honduras, según cálculos del Foro Nacional para las Migraciones. Y esta organización señala que al menos 81 migrantes perdieron la vida en el último mes y sus familiares están a la espera de poder repatriar sus cuerpos. Aún así, el flujo migratorio sigue en aumento. La migración irregular sigue siendo una alerta roja en Honduras. Así como quienes se van, también sigue aumentando el flujo de retornados. Hasta la fecha, la cifra de migrantes asciende a casi 50.000 personas retornadas durante el presente año, superando el 2020 cuando al menos 36.000 hondureños fueron deportados, según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, conmigo. En la población en general existen expectativas con el cambio de gobierno, existen también expectativas a una mejora de opciones laborales para identificar una dinámica más holística en el tema migratorio. Desde el Centro de Atención al Migrante Retornado, el nuevo gobierno en Honduras tendrá el reto de cambiar el panorama migratorio. Vemos que este nuevo gobierno tiene la obligación de dar respuestas inmediatas, de corto plazo, mediano y largo plazo. Hasta el mes de noviembre, autoridades consulares en Honduras reportaron la recepción de más de 400 solicitudes para repatriar cuerpos de hondureños que perdieron la vida entre la frontera de Estados Unidos y México. Sin embargo, este organismo confirma además que repatriar un cuerpo ronda alrededor de 5.000 dólares desde los Estados Unidos y 3.000 dólares desde México. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.